Hola, bienvenidos a esta Masterclass. En ella vamos a hablar de lo que es el plan director de seguridad y os voy a explicar un poco más en profundidad lo que es cada una de sus fases. Hay que partir de la base, de que las empresas necesitan de una gestión integral donde se participa tanto el dueño o los socios como la última persona que ha entrado a formar parte de ella. Para que esta gestión integral sea eficaz hay una parte que es la gestión de la información que debe estar totalmente estipulada a través de un plan director de seguridad que establezca tanto los protocolos de prevención de las amenazas como las medidas de actuación cuando ha sucedido un incidente o de forma preventiva. Hay una normativa que es la normativa ISO que es de aplicación para todas las empresas sea cual sea el sector y sea cual sea el tamaño que están relacionadas con el comercio internacional. ISO es una organización internacional de normalización y lo que se encarga es de hacer esta serie de normativas. Pues bien, el plan director de seguridad está basado en muchas de estas normas. Según establece la propia página web de ISO, las normas internacionales ISO garantizan tanto que los productos y los servicios son seguros fiables y de buena calidad. Pero es cierto que no todas las empresas disponen de esta acreditación y que esa acreditación no la facilita ISO directamente sino que hay que acudir a una empresa acreditada para que te facilite la acreditación de ISO. Pues bien, dentro de las normas de ISO vamos a hablar de las ISO 27000 del año 2014 bueno, la última revisión de 2014, que es un conjunto de documentos y herramientas que sirven para realizar la gestión de la seguridad y que están basados tanto en esta norma como en la ISO IEC 27001 la cual ayuda a las empresas a organizar y administrar la seguridad de sus activos como puede ser la información financiera, la propiedad intelectual, el personal. Estas normas también serán de aplicación la ISO IEC 27002 de 2013 que es la que establece los códigos de conducta para los controles de la seguridad de la información. Bueno, pues basándonos en estas normas el sistema de gestión que se implementa con el plan director está dividido en cuatro fases que se debe implantar y revisar de forma permanente para reducir al mínimo los riesgos sobre la confidencialidad la integridad y la disponibilidad de la información. Estas cuatro fases son la planificación, la implementación, la revisión y el mantenimiento y mejora. Comenzando por la fase de planificación bueno, pues como su propio nombre indica la fase de planificación sirve para planificar la organización básica es decir, se establecen los objetivos de la seguridad de la información y se escogen los procedimientos y controles adecuados a establecer para la seguridad. En ellas se establecen, bueno, pues los objetivos y alcance que se pretenden conseguir con la seguridad de la información los activos de que dispone la empresa es decir, los hardware, software, las aplicaciones, los servicios, el personal, etc. También se establecen las posibles amenazas que son, bueno, pues catástrofes naturales los fallos humanos los actos malintencionados tanto de personal propio como externos y los fallos en el sistema. Para llevar a cabo esta evaluación de los riesgos y la magnitud se puede utilizar una metodología establecida por el Consejo Superior de Administración Electrónica del Gobierno de España que se llama MAGERIT Bueno, en la planificación también se establecerán los controles a adoptar para tratar los riesgos y toda esta planificación se tiene que disponer a la dirección para que sea aprobada. Después de esta fase, viene la fase de implementación La fase de implementación, al fin y al cabo, consiste en poner en aplicación todo lo establecido en la planificación es decir, llevar a cabo todo lo que se ha estructurado en el documento. Entonces, bueno, pues aquí se redacta un plan donde se establecen los riesgos y se determina quién, cómo y cuándo llevará a cabo los controles y en base a qué presupuesto se realizará este control. También se pondrá en marcha todos los controles que se han establecido previamente se informará al personal y se le dará una formación acorde tanto a su responsabilidad como al tipo de información que van a manejar. Se mide la eficacia de los controles y, bueno, pues se detectarán los posibles fallos que haya. Después de la fase de implementación, viene la fase de revisión y el objetivo principal de esta fase es comprobar que el plan funciona y verificar que se cumplen todos los objetivos establecidos. Para ello, bueno, pues se hacen revisiones periódicas de la evaluación de los riesgos y su eficacia, se comprueba la eficacia de los controles, también se realizan auditorías internas y se revisan los registros de actividad y las posibles incidencias que se hayan podido detectar. Una vez que hemos revisado todo el funcionamiento del plan, lo que se hace es, bueno, pues se entra en la fase de mantenimiento y mejora. Con ella, bueno, pues lo que se pretende es mejorar todos los fallos e incidentes y incumplimientos que se hayan detectado y, bueno, esto se hace a través de una implementación de las mejoras detectadas, o sea, una mejora continua. Se adoptan las medidas preventivas y correctivas. Estas mejoras hay que comunicarlas a todo el personal para que las ponga en práctica y, finalmente, bueno, pues se hace una revisión y un mantenimiento continuo del funcionamiento del plan director. Como veis, bueno, lo que se pretende es implantar un plan director de seguridad que lo que facilite es el conocimiento de las vulnerabilidades de que dispone la empresa, de los activos y de las posibles amenazas que les pueden hacer algún tipo de catástrofe, algún tipo de perjuicio. Para ello, se establece el plan en el cual se vienen determinados todos los procedimientos de detección y bloqueo de las amenazas de cara, bueno, pues a salvaguardar la información de que se dispone. Vosotros, como futuros directores del departamento de marketing digital, formaréis parte de esta implementación y es importante que conozcáis qué fases lleva y cómo se ponen en funcionamiento. Bueno, pues hasta aquí la masterclass de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.